Murió en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga por causa de la pandemia del COVID-19 el polémico líder político Jairo Ponza tras varias semanas de lucha contra el letal virus. Ponza había recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer, pero por disposiciones del Ministerio de Salud no alcanzó a recibir la segunda dosis ante la falta del biológico en el distrito. A Jairo Ponza se le recuerda por la forma como abordó el proceso de revocatoria del anterior alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano.